Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo de mi canal. Muchas gracias por estar ahí de nuevo en este espacio dedicado, como sabes, al mundo de la psicología, a la formación, el marketing, las ventas, son todo temas que me apasionan. Y en esta ocasión te voy a hablar de algo vinculado con la formación. La semana pasada recibí algunos mensajes en donde me pedíais que os aconsejase algún libro o algún manual vinculado con la formación para aprender mejor, a dar clases, dar cursos, dar charlas y mantener la atención y el interés de vuestra audiencia durante todo el rato. Bueno, lo interesante, en primer lugar, es que os forméis de una manera más formal, si no lo estáis ya. Por lo menos en España tienes tres vías para todos aquellos que no sois maestros o que estáis trabajando en esa línea. Tenéis una vía que puede ser el CAP, que cuando yo lo saqué eran unos seis meses, más o menos, ahora ha pasado a ser un máster universitario, que creo que estará por el año y medio de duración, más o menos, lo han ampliado bastante. La segunda vía un poco más formal es el Certificado Profesional de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. Este lo saqué yo también hace unos cuantos años, todavía se llamaba Formador Ocupacional, un nombre un poco más fácil de decir. Y ahora, bueno, le cambiaron el nombre, pero los contenidos son extremadamente parecidos y la idea es que sea un curso de 300-80 horas, de las cuales 40 son prácticas en centros educativos, en academias o en algún centro de formación similar. Y la tercera vía formal es el curso de Formador de Formadores, que lo tienes en opción online, lo tienes en formación presencial. Yo, como sabes, dirijo el Instituto Europeo de Formación de Formadores, ahí lo ofrecemos en opción online, son solo 100 horas, lo puedes sacar entre dos y tres semanas y tienes el vínculo debajo del vídeo, por si te puede interesar. Y la opción presencial, pues ya es bajo contrataciones de empresas y a lo largo del año vamos sacando diferentes cursos presenciales en todo el territorio nacional y te puedes apuntar mostrándonos interés en ello y te avisamos cuando saquemos un curso presencial en tu ciudad. En esta ocasión vamos a hablar de una vía menos formal, que es la lectura de libros. Hay algunos libros gracias a los cuales puedes aprender técnicas y estrategias útiles para ti, para mejorar a la hora de hablar en público. En el canal tienes ya un par de ellos, voy a ver si consigo ponértelos aquí para que puedas ver esos dos libros que ya te recomendaba. Y echando un vistazo a mi biblioteca encontré otro que yo incluso diría que es mejor que esos dos que ya te recomendaba. A mí por lo menos me parece más interesante, más útil y más práctico. Si bien esos dos eran ya muy prácticos y muy interesantes, hoy te voy a presentar el que yo destacaría como el mejor, el que tienes que leer y te pondré debajo también un vínculo por si te interesa y lo quieres adquirir. Un vínculo directo al canal de donde se puede comprar. El libro se llama Claves para hablar en público. ¿Lo veis? Claves para hablar en público. Con el subtítulo, todo lo que necesitas saber sobre cómo pronunciar discursos y hacer presentaciones. De tal manera que el contenido te vale ya no solo para impartir formación, sino también para hacer presentaciones en equipos de trabajo, por ejemplo, o hacer presentaciones comerciales a clientes. Estas técnicas de las que te habla te van a resultar muy útiles también en esa línea. Para que veas un ejemplo de qué cosas trata o tiene el libro, vamos a echarlo en vista a sus páginas. Por ejemplo, en la página 28 uno de los puntos que toca es la batalla contra el aburrimiento, conversar con la multitud. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, te habla de cómo conseguir no aburrir a la audiencia, cómo conseguir mantenerla enganchada. Y te habla de una técnica que yo considero obligatoria para todas las personas que hacen una exposición en público. Y además es la mejor, con diferencia. Mirad, yo llevo desde el año 2001 impartiendo formación, ahora unos 16 años aproximadamente, y he visto que es la técnica por excelencia que mejor funciona para captar la atención de tu audiencia durante todo el tiempo. Incluso si hablas en conferencias, por ejemplo, durante una hora y media, dos horas o más allá, consigues tener a la gente muy enganchada gracias a mantener conversaciones con ellos, con la audiencia. ¿Cómo se hacen conversaciones? A ver, no todo el rato, sino tú haces tu speech, haces un desarrollo de contenido y luego metes algún tipo de conversación. En este libro lo comenta de una manera muy atractiva porque lo compara con los teatros de marionetas. No sé si en alguna ocasión has visto algún teatro de marionetas, te ponen la marioneta aquí y tienes ahí tu audiencia. Entonces tú estás escondido detrás del escenario, sacas las marionetas y saca una y dice Ah, espero que no venga el lobo feroz porque tengo muchísimo miedo al lobo feroz. Y aquí aparece el lobo feroz y tienes ya toda la audiencia gritando Cuidado, cuidado, ¿qué pasa? ¿Habéis visto el lobo? Sí, sí, está detrás de ti, detrás de mí, voy a ver. No, detrás de mí no hay nada. Detrás, detrás de ti, detrás de ti. No, chicos, chicas, detrás de mí no hay nada. Me giro y ves, no hay nada, no hay nada. ¿Dónde está? Entonces, está detrás de ti, está detrás de ti. El invitar a la audiencia a participar hace que la audiencia esté en todo momento metida dentro del desarrollo del contenido. En ese caso consigues tener, generalmente, son niños y niñas que son tu audiencia totalmente enganchado con el desarrollo del contenido. Claro, fíjate lo complicado que puede ser que un niño o una niña preste atención durante toda la obra y cómo de manera muy inteligente utilizan este tipo de técnicas. ¿Por qué no, en adultos, hacer algo similar? No me refiero a coger marionetas, me refiero a animar a la gente de alguna manera a participar. Ojo, y participar no es decir al principio, si tenéis alguna pregunta me la formuláis. Esto lo he escuchado yo muchísimas veces y no sirve de nada porque la gente se calla. No tiende a cortarte y decir, mira, yo me ha surgido una pregunta. Tiene que haber otro tipo de dinamismo, de dinámica por tu parte para generar esa interacción. Y en este libro te habla de cómo generar de manera fácil y fluida esa interacción. Por eso te lo recomiendo. Habla de alguna cosa más. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a sus páginas. Pues, mira, por ejemplo aquí te habla de el contacto ocular y la atención. Utilizar la mirada, en esta parte de aquí. No creo que se alcance a ver. Pero te habla de la importancia que tiene la mirada. La mayor parte de los conferenciantes y formadores tienden a mandar la mirada allá, a aquel punto en donde la pared del fondo se une con el techo y están durante todo el desarrollo de la conferencia con la vista puesta. Como mucho, a veces giran un poquito hacia ahí, giran un poco hacia ahí, pero no es la mejor opción. Aquí el libro te habla de la importancia que tiene el que lleves la atención a la gente de la audiencia. Si es una conferencia, que trates de que todos tengan la sensación de que los estás mirando. Pero no con la mirada metralleta, que es esa mirada de... En donde parece que pones la vista encima de todos, sino con una mirada un poco más larga, como de tres segundos. Y esto es súper importante también cuando trabajas con grupos más pequeños. A lo mejor en formaciones de 8, 10, 12, 15 personas, hacer miradas que yo les llamo de tres segundos, porque activan la atención de quien te escucha, hacen que el corazón vaya un poco más rápido, hacen que la gente se encuentre tranquila, en plan, ¡Ay, me está mirando! Pero eso al fin y al cabo activa la atención y focaliza la atención de tu audiencia hacia ti. Por eso creo que es interesante. Luego en el libro tienes otra cosa muy chula, que yo valoro mucho, que es esta parte de aquí. La parte de, a ver si se ve, de ejercicios. ¿Lo veis? Vale, en la parte de ejercicios es muy útil, muy interesante, porque a lo largo de las páginas te va proponiendo métodos, técnicas y estrategias, y luego te dice, venga va, ahora lo vamos a poner en práctica. Haz esto de esta manera. Ahora haz esto de esta manera. De ese modo desarrollas el contenido un poco más teórico que te plantea. Creo que es muy, muy chulo. Luego tiene un capítulo que a mí me gusta mucho también. Es el capítulo 4, leer diapositivas y hablar escribiendo en la pizarra. Bueno, te habla en general de cómo utilizar las diapositivas, porque desgraciadamente hay muchos formadores o ponentes que pueden ser buenos, tanto explicando como con conocimientos muy altos, que la fastidian por poner diapositivas pésimas. ¿Qué es una diapositiva pésima? Pues una diapositiva con demasiadas líneas, con colores de texto claro sobre fondo blanco. Bueno, hay diferentes elementos que hacen que tu diapositiva no sea muy atractiva. Y el libro, este libro te habla de cuáles son concretamente esos elementos. Para mí, francamente, las diapositivas, cuanto menos se utilicen, mejor. De hecho, hay muchos manuales que te dicen que la mejor diapositiva es simplemente una imagen, una fotografía o incluso un gráfico que te sirva de apoyo para tu discurso. Cuando la diapositiva tiene varias líneas, 4, 5, 10 o incluso 20, como he visto algunas diapositivas catastróficas, secuestran la atención de tu audiencia hacia la diapositiva y tú te quedas sin ella. Con lo cual, todo lo que tú estás diciendo a la vez que la audiencia está focalizando la atención en la diapositiva, te lo estás diciendo para ti nada más. Luego estuvo la moda también de los GIFs animados. Los GIFs animados son imágenes que se mueven así un poquito, que bueno, son simpáticas, pero pasa lo mismo, que secuestran la atención de tu audiencia. Y si la tienen los GIFs animados, no la tienes tú. Si le quitan un poquito de atención, eso que no te llevas tú. Y luego, desde hace unos 6 o 7 años, calculo, se ha puesto de moda también bastante el Prezi. Prezi.com, Prezi con Z, es una página web que te ofrece de manera gratuita hacer presentaciones muy chulas, pero pasa lo mismo. Son tan chulas que la atención se va al Prezi o a la presentación y cuanta más atención tiene esa presentación, menos atención va focalizada a ti. Entonces, mi consejo es que utilices imágenes como presentación o como mucho diapositivas de una o dos o tres líneas. Es también lo que te plantea este libro. Y por último, tampoco para extendernos mucho en todos los contenidos que son súper chulos, como te digo, vamos a rescatar algún elemento más. Mira, por ejemplo, las ayudas visuales que agradan a la audiencia. Aquí te habla de esto. Esto yo lo consideraría ya un nivel pro, un nivel experto de formación, que son los formadores o los conferenciantes que, basándose en este elemento, utilizan objetos para fomentar y potenciar el recuerdo del contenido mucho más allá de la conferencia o del curso. Cuando introduces en el speech o en la explicación un elemento que no concuerde ahí, en ese espacio, la gente tiende luego a acordarse mucho de eso. Yo, por ejemplo, en algunos cursos utilizo cerillas para hablar de las emociones o utilizo batidoras, por ejemplo, sacar una batidora para hablar, en ese caso, de la importancia que tiene mezclar a los alumnos en el aula. Me voy a parar un poquito a explicarte esto. Cuando yo imparto una formación, yo parto de la idea de que el conocimiento va a provenir de mí, pero también, y además, de cada una de las mentes de las personas que forman parte del grupo, porque yo hago cursos muy interactivos, muy participativos, como creo firmemente que debe de hacerse. Entonces, lo que pasa cuando tú pones a gente que son amigos juntos es que la interacción entre ellos no aporta muchas cosas nuevas, porque son gente que ya habla fuera del curso, porque a lo mejor son compañeros de trabajo o amigos, y no les aporta demasiado. Sin embargo, si pones gente desconocida junta, el aprendizaje que pueda obtener de ese compañero es muchísimo mayor. Entonces, cuando yo en los cursos de formador de formadores que imparto hablo de la importancia de mezclar a gente que no se conoce dentro de un curso, o incluso en conferencias, lo he hecho también en algunas ocasiones, saco ese objeto de la batidora, y eso fomenta un impacto mental que se tiende a recordar durante mucho tiempo después. Entonces, ese alumno, cuando luego sea profesor de un curso al cabo de dos años, y estén entrando los asistentes, inmediatamente va a ser fácil que recuerde la batidora y que recuerde el ejemplo de a qué viene esa batidora, que es el mezclar unos grupos con otros para que durante el desarrollo del curso la gente participe e interaccione con desconocidos para incrementar el nivel de adquisición de nuevos aprendizajes. Bueno, realmente tendríamos muchísimo de qué hablar, porque este libro da para mucho. Francamente, os lo recomiendo muchísimo. Insisto en que tenéis el enlace si os gusta, lo tenéis justo debajo de este vídeo, para que podáis echarle un vistazo a la tienda donde se puede adquirir. Y nada más por hoy, nada más por mi parte. Gracias de nuevo por estar ahí una vez más. Y nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!